Gracias. Conciudadanos quimichenses, niños y niñas, de todos los jardines de niños y de las escuelas primarias, secundarias y la Casa de Estudios Servieta de Quimichi. Mi respeto y mi reconocimiento por esta demostración de este siglo que el día de hoy han demostrado como un animal de la revolución mexicana. Y quiero decirles a todos que es una buena educación que están recibiendo tanto de sus padres como de sus maestros para que nuestra traición y nuestra egoísmidad no se pierda nunca, nunca, nunca. Y decirles que el sufrimiento y el desarrollo de los hijos no es loco de la casualidad. El desarrollo y el nascimiento de los hijos no es loco de la revolución mexicana misma que encadezó el señor Francisco de Inglaterra. Con tres decretos. El primero, derrocar el gobierno chileno de Porfirio Díaz. Y el segundo, sofragio objetivo no de elección. Y el tercero, el reparto de tierra, el cual nos va ya de orgullo y de riqueza hoy que vivimos en los ejidos y que la tierra vivimos de ella. Y es por eso que con mucho gusto y con mucho orgullo festejamos el 109 aniversario de la revolución mexicana. Misma que no hubiera sido posible el triunfo de ella si no ha sido por los dos brazos armados de México. El primero, Francisco Villa en el norte y el segundo, Emiliano Zapata en el sur. Cuyo lema era ¡Tierra y libertad! Por eso les digo ¡Que vivan los campesinos de México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva Nayarit! ¡Viva! ¡Viva Chivichis! ¡Viva! ¡Viva Chivichis! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! Muchísimas gracias al señor Víctor Díaz el presidente del comisario de Giral ¡Viva Chivichis!